Tenerte en mis brazos y poderte decir que te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo De pronto nos dejó el silencio Como nos miramos fijamente uno al otro Tus logros entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Tenerte en mis brazos y poderte decir que te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo 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 Te amo